Bueno amigos, entre el vídeo anterior y este que vais a ver ahora va otro, lo que pasa es que se grabó así. Y si no sé qué más... Hablas también, bueno, como veis nos he subido a todos a nivel 30. Así que os hago un resumen muy rápido y seguimos con la historia. Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo Pokémon Glazed. En el vídeo anterior no se grabó una puta mierda al sonido, ¿vale? No se grabó nada, nada. Y ahora, espera que voy a verificar que se esté grabando. Ahora sí se está grabando, ¿ves? Pues ahora va bien, pero el otro día no fue bien. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hice en el vídeo anterior. Lo que hice fue evolucionar a tres Pokémon. La situación fue que los subí al nivel 30 fuera de cámara y haciendo un combate o dos ya subieron todos al 31, los tres que usé. Bueno, Yelix también está al 31, pero bueno, hice más cosas. Ahora os lo explico. Así que evolucionaron. Mystery 406 ya está a su última... Ha llegado a su máximo esplendor. Bueno, le falta la Mega, pero la Mega como creo que no está en este juego, me voy a callar. Blast ha evolucionado y básicamente los tres eléctricos han evolucionado. Es hora ya de tener un Pokémon de tipo fuego, de tipo agua, yo que sé, no tanto eléctrico, pero oye. Ya veremos. Y básicamente lo que es la historia siguió por esta zona aquí. Lo voy a hacer súper rápido, además no hay mucho que explicar. Pues fui por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, fui así hace un rato en realidad, pero bueno. Por aquí, por aquí, por aquí. Bajamos por aquí y aquí no es ruta nueva, así que no puedo capturar a nadie. Y llegué aquí, a Pueblo Germen. En Pueblo Germen conseguí muchas partes. Lo que es parte verde, parte roja, parte amarilla, parte azul. Y estas partes se convierten en fósiles. Aquí está el buscador de fósiles este. Y me dio los siguientes fósiles. Garra, Elix, Raíz y dos fósil Domo. Eso es todo. Después, esto es secundario todo. Aquí es donde consigues las partes y tal. Es como un minijuego muy chulo en el que... No es muy chulo, pero está guay. En el que cavas y consigues partes y ya está. Si vas por el monte Stratus, te saldrá un Abra. Que vas a lanzarle un Ultra Ball. No va a entrar bafol de transporte y te vas a quedar sin Pokémon de ruta. Pero no pierdes nada, porque aquí solo salen Abra, Aaron. Que Aaron es una gran pérdida, pero bueno. Llevo muchas series ya teniendo Aaron, así que... Bueno, no pasa nada si por una serie me quedo sin uno. Y Zubat. Y bueno, Zubat ya sabemos que se convierte en Crobat y tal y cual. Y está muy bien, pero no me hacía ilusión. Al final de este caminito está una piedra que necesitas usar fuerza. Pero no tienes fuerza. Y también está un señor que es el Capataz. El Capataz. El Capitano. El Capataz. El Capataz. Bueno, el Capataz de Toyo Story 2. Y te dice... Estoy excavando esto con dinamita. Tal y cual. Venga, muy bien. Tiene una caja de dinamita TNT. T-T-N-T. De la canción de ACDC, obviamente. De ahí salió el tema. Y... O sea, al revés. La dinamita se llama así por la canción de ACDC, no al revés. ¿Os pilláis la broma? O sea, lo estoy diciendo al revés a posta. Es muy gracioso. No lo entenderíais. Déjame en paz. Y el tío hace... Boom. Y... Oh, avalancha. No sé qué. Salimos de ahí corriendo. Y una vez fuera. Que aquí ya volvemos a salir. Te dice... No sé qué. Perdón. Te da la M144. Que es fuerza. Pero para usarla fuera de combate necesitas la medalla del gimnasio. Y la medalla del gimnasio para eso es donde me quedé yo. Que hay que ir a la presa. Hablar con la líder y tal y cual. Y ya está. El tema es porque como ha explotado todo, el tío se ha calmado. El capataz se ha calmado y ha dicho... Vale, no voy a usar más la electricidad de la presa porque estoy en la mierda. Así que bueno. Aquí hay otra ruta que también me fijé. Y dije... Bueno, ya iré el próximo día y tal. Bueno, como el próximo día es ahora, pues vamos aquí. Aquí está el árbol que vi en el vídeo anterior. Aunque claro, vosotros no lo sabíais porque no lo habéis visto. Y aquí, a ver qué Pokémon sale. ¡Eh! No te creas que... Bueno, sí, Floatzel está muy bien en realidad. Floatzel... Sí, 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 vale. Floatzel mola mucho. Este Pokémon va a ser... Va a ser muy chulo. No creo que con corte lo mate. El base de pistola no va a quitar nada. Y yo con corte le voy a quitar... Me he muerto por dentro y he revivido al segundo al ver que ha parado. Vale, pues ahora ya con una Poké Ball o una Ultra Ball o Super Ball ya debería entrar. Vale. Prefiero capturar con una Super Ball. Con una Super Ball porque... ¿Por qué el acento está para allá? Da igual. Porque es azul. Y el tío es tipo agua y ya está. Y ahí está. Wizzle iba a decir Floatzel que es la evolución. Pero bueno, sí, al final lo será. Ha capturado, ha atrapado, lo que sea. Ahí está. Dale un mote. Vamos a ver qué mote se va a llevar. De todos estos de aquí. Uno que... Uno que sea así tipo... Tipo agua. A ver lo que es para tipo fuego... Estaría bien. Aquí está Cersei, pero Cersei ya está en mi equipo. Así que se ve que no lo quite. Y yo... No hay ninguno así que digas... No, este es de tipo agua. Por tela. Venga, por tela. Por tela. Vale. Pues te quedas con este nombre. Vamos a marcarlo. Que si no después se me olvida. Vale. Aquí al final del camino tiene que haber algo. Porque si no, no te harían usar cortes para nada. ¿Sabes? O eso espero. Vamos. Mira. He usado megagotar y no lo he matado. Si lo llevas a ver. Hierro. Vale. Pues nada. Podría seguir por aquí ahora. Porque creo que miré en el mapa que hay un... Hay una ciudad. Pero no me han dicho que vaya. Así que si tengo que ir... Pues ya iré. Pero de momento no. Vamos a la presa otra vez. A hablar con... Con la líder. Y después al gimnasio a hacer... Lo que es... Pues ganar la medalla y todo eso. Así que venga. 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 Vale. Aquí está. A ver. ¿Qué dice? El nivel de energía ahora es normal. Eh. Para ser un muchacho no lo has hecho nada mal. Acepta mis gracias. Será mi agradecimiento. Bueno. Mo06. Que es cascada. Ahora puedo volver al gimnasio. Nos vemos allí para pelear. ¿Y de qué me sirve cascada si no tengo surf? Bueno. Da igual. Bueno. Ya tengo la 06. No. La 06 es cascada o torbellino. ¿O qué es? Creo que es cascada. O torbellino. Torbellino solo es en Pokémon. En Pokémon. ¿Es golpe roca? Espera. No tengo ni idea. Puede ser que sea golpe roca. Es golpe roca el chaval. Yo aquí diciendo cosas. Torbellino solo es MO en la segunda generación. Ya lo sé. Pero tío. Yo qué sé. Vale. Pues golpe roca. Es que es una puta mierda. No se lo voy a enseñar a nadie. Porque me da igual. Me da igual. Bueno. En realidad. Sí. Es por aquí que hay que ir. Al pueblo de antes. ¿No? Es verdad. Yo ya me iba otra vez para abajo. Porque aquí era el gimnasio. Que aquí está. Abierto. No sé de qué tipo es. Así que vamos a ver. Cubro los Pokémon. Y vamos para allá. Después. Del gimnasio. Voy a sacar a. A Weasel. Y lo voy a entrenar. Como el resto. Y sumo que quitaré a Blas. Es el que menos ilusión me hace. Mister 406. No puedo quitarle del equipo. Lo siento. Lo que hay. Es un contrato no firmado. Entre los otros dos. El Papi. Es un electabús. Con lo cual me encanta. Y tiene que estar aquí. Y Blas. No sé. Es que tampoco Blas no tiene muchos ataques. ¿No? Tiene solo impacto. Tiene chispa. Y nada más. Así que no sé. Ya veremos. En fin. Vamos para allá. Vamos para adentro. Ya empieza la acción. Me acuerdo de ti. Mi madre es la líder del gimnasio. Y me dijo que probara con todos los entrenadores que pasaran por aquí. Y luchamos. Ok. Creo que esto no me está filmando a mí. Es que me quiero acercar al micro. Porque. Como hablo es lógico. Porque hay vecinos y todo eso. Pues eso. Me envío a Jundur. Bueno. Pues voy a poder ser tipo fuego. O tipo. O tipo siniestro. A ver. Con Jundur voy a sacar a Raptora mismo. Me da igual. Garra Dragón. Ah. Esto. Le enseñé Garra Dragón a Raptora. Entre otras cosas. Croconau. Vale. Croconau sacaré a 406. Y le haré. Este tampoco tiene ataques. ¿Ves? Pero bueno. Aprenderá rayos y cosas de estas. Algún día. Y Porygon. Venga. Porygon sacaré el papi. Le haré rayo. Y otro rayo para ti. Hasta luego. Venga. Mi nombre es Kato. Venimos de Yoto. Y al llegar mi madre me dio permiso para viajar. Nos veremos por ahí. Adiós. Y tías. Veo que ya conoces a Flop. Pero ¿sabías que ella utiliza Pokémon de agua? Nada de fuego. Ah. Tipo agua. Pues perfecto. Porque tengo un huevo de Pokémon eléctricos. Y planta. Eliux de planta. Así que bien. Bueno. Venga. Vamos para allá. A ti que te he visto. Voy a empezar con Eliux. Y a ver. Cruza la piscina para luchar contra Flop. Vale. Me parece bien. Tiene un Poliwag que va a morir. Tiene un Poliwag que va a morir. Casi. Vamos con... Hoja afilada que va a usar una superpoción. ¿Ves cómo lo sabía? Que lo sabía que usaría una poción. Ah. Y tiene otro. Dratini. Bueno. Dratini no es ninguno de... En fin. Hoja afilada y... Que me pueda hacer un Dratini. Pues eso es un problema. Que te haga Furia Dragón. Venga el papi. Está en amarillo. Pero no me mata el siguiente Furia Dragón. Pero me he cagado. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Pero aquí no se puede pasar. Supongo que... A ver. Piscina, ¿no? Pues supongo que esto se tiene que llenar de agua. Con un grifo que habrá aquí a la otra parte. Esto es un cristal. Un espejo. Quiero decir. Seguramente. Seguramente sí. Seguramente no. Ya veremos. En fin. En fin. En fin. Venga. Pues entonces esto es por aquí. Vamos con el yuk de primera. Sí. Me gusta. Me gusta. A ver. Flo Azel. Bien. Venga. Hoja afilada. Ahí está. Flo Azel otra vez. Hoja afilada. Y a tomar por culo. Y ya estoy otra vez con la vida en menos 5. Volvemos a guardar. O sea. A guardar. No. A curar. Es lo que hay, tío. Si os parece pesado. Pues yo qué sé, tío. Me lo siento. Yo me siento más seguro así. Curando cada... Esto. Cada... Cada combate. ¿Tú qué? Flo es muy... No sé qué. Es un Quiflis. Vale. Quiflis. 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 Voy a sacar a otro. El papi. Me voy cambiando. Pim, pam, pim, pam. Rayo. Hasta luego, Quiflis. Y... Wartoro. Venga. Rayo. Hasta luego, Wartoro. Venga, adiós. ¿Qué más tienes tú? ¿Ves? Ahí está el grifo. Ahí está la... La manivela. La manivela. El volantín. Los que me han tipo de cosas son los mejores. Igual que yo soy la más guapa de aquí. El de abajo ha dicho. La más guapa de aquí es la líder. Y tú dices que eres la más guapa tú. Veo aquí... Un problema. Un problemiche. Venga, hoja afilada. Ah, tío. Me voy a agotar. Pistola, bueno, me voy a quitar. Me voy a agotar, te va a matar y me voy a curar un poco. Bueno, un poco. Un poco. Sí, un poco. Quiero aprender Trenadoras. Lo cual me gusta. Así que... Pero... ¿Sabes qué pasa, no? ¿Sabes qué pasa? Tú lo sabes. Es que Trenadoras está bien. Está muy bien. Pero no quiero quitarle ni Megagotar porque me cura. Ni hoja afilada. Porque hace críticos y revienta. No. Venga, me quedo sin Trenadoras. Ya veremos cómo va así. Y este quiere aprender a triturar. Y le voy a quitar mordisco por triturar. Que total... Y ahí está. Helix está evolucionando. Ya sabía yo que había... Hay Pokémon que evolucionan... O sea, los starters del juego. Hay algunos que evolucionan al 32. A veces al 35. No sé. Pero a mí me sonaba que había alguno al 32. ¡Oh, oh! Terremoto. Terremoto, 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 terremoto. Le quito mordisco a tomar por culo. Que total me aporta cero teniendo ahí al otro. Quiero activarla así. La válvula. La piscina se ha llenado de agua. Ahí está. Y ahora ya se puede pasar. Pues muy bien. Vamos a curar. Conseguir la medalla. Y a ver qué puedo hacer a continuación. Porque no tengo ni idea. Venga. Bueno, ahora torterra ya es torterra. El problema es que es tipo tierra. Y si me hacen algún ataque así de tipo agua, pues será neutro. Lo cual no me hace mucha ilusión. Así que empezaré con el pavi. Bien, veniste. Pensé que pasarías de mí. Soy flow. Te dices bien muchas veces, ¿eh? Bien. Y te enseñaré lo mejor del agua. Atención. Bien. Venga. Tienes cuatro Pokémon. Empezando por Warthurtle. No me va a costar nada Warthurtle. Siguiendo con Sidra. El Gaitero. Venga. Que sí, hombre. Y Milotic. Vale. Milotic es muy guay. Pero no creo que tampoco me cueste. Dema. ¿De qué coño vas? No, no, no. No quiero que mueras. Me va a hacer subsacaré a Raptora. A ver qué me hace. Super pociones. Garra Dragón. Porque siempre... Era de esperar. Porque siempre se me olvidan estas cosas. Bueno, pues nada, tío. Me he quedado sin Raptora. ¡Oh, rayo! Tiene rayo. Tío, ¿qué pasa con Milotic y su surf? Está al nivel 35, ¿vale? Pero ¿en serio me tiene que quitar tanto cada vez? ¡Oh, oh! Me va a matar. ¡No, me la ha matado! ¡No, me la ha matado! Es que me da igual. Porque ahora saco yo... Esto es asegurar la partida. Ahora saco yo a este. Hago Impact Trueno y me lo cargo. Y adiós. El puto Milotic. Tío, me acaba de matar a dos Pokémon así por las buenas. ¿A dos o a tres? No sé. A varios de ellos. ¿Kingdra? ¿Cambiar de Pokémon? Sí. Va, sacaré a Helix. Y le haré hoja afilada. Que no le quita nada, por cierto. Claro, tipo dragón. Lo entiendo, lo entiendo. Enfado que me quita un huevo. Y ahora me va a hacer enfado otra vez. Tres Pokémon me ha matado, tío. Es que, tío. Yo digo, le veía hasta el 30 porque pensaba que ya sería suficiente. Pues no, tío. Debería haberle veado hasta el 40. ¿Y yo qué hago ahora, tío? No tengo ni para currar. No tengo nada. ¿Directo qué hace? Críticos. Vale. Tío. Todavía no se ha paradizado. O sea, no se ha cabreado. No se ha confundido, quiero decir. Ahora se ha confundido, tío. Madre mía. Hijo de puta, este. Está a cagar, tío. Mira lo único que ha quedado. Cresta el payaso. No puedo evitar decir estupideces. Pero esto es muy injusto. O sea, a partir de ahora, con dos cojones, voy a levear hasta el nivel 50 si es necesario, ¿sabes? Y a tomar por Kudow. Porque esto no me parece normal. ¿En serio solo tengo un Pokémon? O sea, me tengo que pasar el juego ahora con dos Pokémon. ¿En serio solo tengo un Pokémon? Tío, creía que tenía más. Bueno, si pierdo el bloque, pierdo el bloque. Tampoco pasa nada. Bueno, así que pasa. En verdad. Pero... Poca ilusión me hace perder el bloque. Venga. Todos muertos. A tomar por culo. El dios de la muerte ha venido a verme. Y yo le he dicho hola, ¿qué tal? Espera que alguno de esos Pokémon tienen objetos. Aquí. Ah, solo uno. El repartir experiencia. Tampoco igual, la verdad. ¿Puedo meterlo en la bolsa? Mochila. Venga, adiós. Pues qué desesperación. O sea, qué desesperación no. Qué desilusión ahora, ¿no? Qué desilusión más grande. Pero bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a levear dentro de cámara para que veáis. Solo son dos Pokémon, así que me va a costar nada y menos. Venga, va. Primero Pokémon. Así lo hice la última vez, ¿eh? Electrite. Venga, por tela. Noob. Bueno, sí. No. Viste, 406. Cambiamos. Malicioso. Me da igual. Placaje. No lo mato. Chispa me quita un cagao. Placaje. Muerto. Vale. Ahora, le doy a Chis y lo activo. Entonces. Por tela sube de nivel. 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 Agilidad. ¿Qué tienes? No, no me gusta agilidad. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Torbellino. Torbellino, ¿qué hace? No, me gusta Torbellino. 37, 38, 49, 40. Para. Disable o el de este. Viste, 400, 100 ganan a punto. Por tela está evolucionando. Bueno, eh, eh. Me hace que bien. Esto es. Yo no lo veo como trampas ni nada de eso. Es simplemente ahorrar tiempo. Coño que usted le ha dado. Es simplemente ahorrar tiempo. Porque es combatir una vez y otra con un Pokémon salvaje. Poquito a poco. Pues así. Simplemente atacando a uno. Matándole. Pues subes todos los niveles de golpe. Lo cual, pues muela un huevo. Impactrueno. Puede moverse. Impactrueno. Lo mato. Y ahora, antes de ganar experiencia. Activo el truco. Y subo la experiencia. Y es súper rápido. Y yo es lo que recomiendo. Porque sube la experiencia. También sube los EVs y toda esa puta mierda que tiene que subir. Y lo sube todo como si fuese normal. Lo único que cambia es que en lugar de ganar 100 de experiencia ganas. Tú eliges la experiencia que ganas. Nada más. Es solo eso. Bueno, pues vamos por aquí abajo. A muerte. Voy a tomar por culo lo que quieres que te diga. A ver. Hola amigo. Quiero morir en paz. Tienes un Conkeldurr. Pues venga. Onda Trueno. Venganza. Pues es por Agodón. Es por Agodón. Y ya está. Impactrueno. Ha usado Venganza otra vez. Pero no le va a dar tiempo a usarla. Hasta luego. Aquí hay una Ultra Ball. Se olía. Es que es una piedra aquí en medio de toda la vegetación. Esto no es ruta nueva. Así que nada. ¿Tú luchas? Sí, lucha. Dos Pokémon. Un Luxio. Es que no tiene ataques, tío. Mr. 406. Está en la mierda. Impactrueno. Contoneo. ¿Me sube el ataque? Pues vamos a cambiar. No, porque es tipo agua. Impactrueno. Me la juego. Adiós. 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 ¿Y tiene otro? Sí, guau, guau. Pues... Rapidez. Y rapidez. Adiós. Estoy muy triste. Se me nota, ¿no? Estoy... Bueno, muy triste tampoco. Estoy... Pfff. Desganado de todo. Estoy como que me... Me... Es que se me han muerto todos los Pokémon, menos... Menos Mr. 400, que de hecho... Oye. Al menos el que ha quedado vivo en Mr. 400, ¿eh? Es como una señal, ¿no? Es como... El retorno. Antes fue el primero en morir casi. Y ahora es... Invicto. Bueno. Voy a hacer el vídeo un poco más largo. Que no se diga. Me la suda ya que... Tres horas. ¿Qué coño he hecho? Ah, he curado. Vale. Es que no... Ahora... Vengo de ahí y no sabía ni que había hecho. Venga, impatueno. ¿Qué le quitas? No te creas que mucho tampoco... Adiós. Bueno, más que me ha paralizado porque si no me he llegado a envenenar y me parto en dos. No, me cago en Dios. Me parto en dos, me cago en Dios. Se parece, pero no es lo mismo. Venga. ¿Qué MTs tengo? A ver... ¡Rayo! ¡Oh! Tengo la MTs de Rayo, tío. Es que... Pues se la enseño y ya está. No me voy a fijar yo en eso. Venga, impactor no a tomar por culo. Rayo, venga. Terremoto. ¿Puede alguien? Nada puede nadie. Caramba, en tu puta madre. Fuerza. ¿Pueden los dos? Pues miraré cuál tiene más especial. Más físico. Ataque físico. Esto es golpe roca. Bueno. A alguien se lo tengo que enseñar. Le quitaré... Le quitaré el placaje a este. Ya veremos. Hidropulso. Ya lo tiene. Y garra dragón. No creo que lo pueda aprender nadie. Ok. A ver, ¿esto qué hay? ¿Aquí qué hay? No hay nada. Venga, pues muy bien. Venga, hasta luego. Vamos a curar otra vez y dejar el capítulo. Entonces, en el siguiente vídeo ya empezaré desde esa cueva. ¿Os parece bien? A mí me parece correcto. Muy triste. Muy triste. Estoy muy triste. No me voy ni a despedir. Soy incapaz. No me voy ni a despedir. No me voy ni a despedir. No me voy ni a despedir, baby. No me voy ni a despedir. No me voy ni a despedir. Soy incapaz. No me voy ni a despedir. 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 No me voy ni a despedir.